Empezamos cada noche de nuestra ceremonia con el agua. Se limpia la tierra para preparar el círculo de Sempasuchi. Sempa 20 Sochi Floor, esta flor que los pétalos guían a nuestros espíritus del cementerio, a nuestros hogares donde tenemos los altares preparados. Símbolo de este tiempo cuando honramos a nuestros difuntos. Y hacemos el círculo porque la vida no empieza ni termina, sino todo es una etapa, parte del ciclo de la vida. ¡Suscríbete al canal! Voy a compartir unas palabras sobre la señora Christine Sterling. ¡Suscríbete al canal!